Muchas gracias a la organización por esta invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Ya hay muchas caras conocidas también que hemos estado interactuando en este tiempo. Bueno, ya veíamos con la presentación de Aníbal que para tomar soluciones, realizar soluciones en conservación, requerimos hojas de ruta y trabajo colaborativo. Esta hoja de ruta se requiere en tanto nivel global como a una escala nacional, también regional y, por qué no, comunal. Y acá les vengo a contar sobre la experiencia que hemos desarrollado estos últimos años en relación a la Estrategia Nacional de Conservación de las Aves. ¿Por qué trabajar con Aves? La razón más obvia es que son super cool, pero la razón más larga es que son uno de los grupos vertebrados terrestres más numerosos que tenemos en el planeta, alrededor de 11.000 especies, con 80 especies globalmente amenazadas en peligro crítico de extinción. Y a nivel nacional presentan una alta importancia por los niveles de endemismo y hábitat mundialmente reconocidos. Si bien Chile posee una diversidad grande en comparación a otros países sudamericanos en términos de riqueza de especies, tenemos poco más de 540 especies descritas para el país, con 316 especies reproduciéndose en el país, sí presenta algunos números interesantes en algunos grupos específicos, como por ejemplo las aves marinas y pelágicas. Chile es el segundo país a nivel mundial con mayor riqueza de aves marinas y pelágicas luego de Nueva Zelanda. Y una de las razones principales de esto se debe por la presencia de la corriente de Humboldt en nuestras costas. De hecho, muchas especies de albatros que están con problemas de conservación y que se reproducen en las costas de Nueva Zelanda, viajan miles de kilómetros a buscar su alimento a la corriente de Humboldt. Por lo tanto, si bien estas aves no se reproducen en nuestro país, pasan prácticamente la mitad de su tiempo alimentándose en él, por lo tanto también tenemos un rol relevante en su conservación. A nivel nacional, hay poco más de 120 especies catalogadas dentro de alguna categoría de conservación. Hay especies como el picaflor de Arica, cuyo tamaño poblacional bordea los 300 individuos. Es la especie más amenazada en el país. Y si no hay soluciones prontas, probablemente va a ser la próxima especie que se extinga de aves en este país. Solo tenemos una especie históricamente extinta, que es el zarabito boreal. Y posiblemente nuestra generación, su generación, vea la extinción de una especie de aves. Esto es bastante triste, la verdad, porque yo lo he planteado en múltiples instancias. No quiero que mi generación vea la extinción de una especie de aves. Sería un fracaso para mí como ornitólogo que eso ocurriera. Por lo tanto, estamos tratando de empujar acciones a distintos niveles para evitar este fenómeno. En Chile también ocurren fenómenos biológicos a gran escala, que son súper relevantes, como las migraciones. De las 11.000 especies de aves que hay descritas en el mundo, más de la mitad realiza algún movimiento migratorio. Y en el caso particular de Sudamérica, aquí pueden ver, funciona básicamente como un embudo, en donde se concentran múltiples rutas migratorias. Tenemos la ruta milcontinental, la ruta atlántica y la ruta pacífica, que mueven miles de individuos de distintos grupos de aves que migran a Chile para alimentarse o reproducirse. Y esto ocurre durante todo el año. Bueno, respecto a las estrategias nacionales de conservación de las aves, no es algo nuevo. Ya hay dos estrategias que se publicaron, una en el año 92 y otra posteriormente el año 2004. Sin embargo, estas tienen que ir actualizándose porque estamos en contextos que cambian básicamente año tras año. Por lo tanto, dado el tiempo que había pasado desde la última estrategia y la generación de nuevo conocimiento a partir del año 2010, es que nace la necesidad de promover una nueva estrategia nacional de conservación de las aves. Algunos hitos importantes, ya lo señalaba Aníbal, estamos frente a una crisis de biodiversidad. Es bueno decirlo así, es una crisis. Quizás nosotros no la vemos en el día a día, pero nuestros ecosistemas naturales, la biodiversidad presente en estos ecosistemas, está en serio descenso. Por lo tanto, requerimos acciones inmediatas para poder paliar, remediar, resolver, restaurar y tratar de combatir esta crisis. Hay una nueva institucionalidad ambiental con un Ministerio del Medio Ambiente que a pesar de que tiene falencia de recursos, está creciendo y la Svap es una nueva muestra de este crecimiento. Requerimos también que esta institucionalidad permee a otras instancias de trabajo. En el mundo real tenemos unidades de medioambientes en los municipios, ya lo señalaba el vicedecano, y son estas instancias en donde profesionales como ustedes pueden también aportar su granito de arena para este entramado de acciones de conservación a gran escala. Y bueno, la mayor información disponible, un hito relevante fue la publicación del Atlas del Aves Nidificantes de Chile, el primero de ese estilo para Sudamérica. Y recientemente una publicación lo destaca como uno de los 10 atlas en el mundo con la mejor cobertura, el mejor esfuerzo maestría y por lo tanto la mejor calidad de información. Por lo tanto debemos sentirnos orgullosos de que tenemos también un material de este estilo, generado por trabajo colaborativo de más de 1.800 observadores de aves que subieron alrededor de 600.000 datos a la plataforma IBER. Por lo tanto es uno de los proyectos de ciencias ciudadanas más importantes que hemos tenido en el país y también clave para el desarrollo de una estrategia. Y estamos también en tiempos interesantes. La pandemia favoreció las actividades al aire libre luego de que salieran las puertas, por supuesto, y pudiéramos sacarnos la mascarilla. Y hay un número creciente de personas que están realizando actividades al aire libre, ya sea para hacer tracking, observación de flora, de fauna, fotografía de naturaleza. Por lo tanto esta es también una oportunidad para que involucremos a estas personas en el desarrollo del conocimiento que pueda tener relevancia también científica. Y una de estas actividades que ha tenido también crecimiento es el ave turismo o la observación de aves. Por ejemplo, en Estados Unidos se describen alrededor de 40 millones de personas que se dedican a la observación de aves y también ofrece una alternativa económica en términos de poder explotar esa actividad de turismo o observación de aves a nivel nacional. Hay múltiples empresas e instancias que permiten desarrollar esta actividad y también el mercado nacional ha crecido considerablemente. Hay muchos turistas, observadores de aves chilenos que están pagando para poder ir a observar aves a distintos ecosistemas. Por lo tanto es una actividad interesante también desde el punto de vista profesional. Y lo que tenemos acá es un mapa con los puntos de registro en esta plataforma de ciencia ciudadana que ha revolucionado la mitología a nivel mundial que es IBER. Una plataforma que desarrolló la Universidad de Cornell allá por el año 2007 y que llegó a Chile el año 2009. Entonces ya tenemos dibujado básicamente el mapa mundo completo solo con puntos de registro. En cada punto hay una lista de observación de aves. Y esto es increíble porque como nunca tenemos información en todos lados y contamos con buena base de información para poder tomar decisiones. Es siempre una de las falencias, ¿no? Para poder desarrollar planes de acción, estrategias, se requiere información de base y al fin hay herramientas que nos permiten llegar a esto. Incluso estamos viendo acá las rutas de los barcos, los cruceros y otros navíos en donde ahí probablemente el capitán pajarero aburrido va haciendo sus listas a IBER mientras va manejando un barco gigante. Y esto también, familiar para ustedes, los estándares abiertos de la conservación fueron la metodología que utilizamos para el desarrollo de esta Estrategia Nacional de Conservación de las Aves y es el método que el Ministerio de Medio Ambiente está siguiendo para todos los documentos técnicos que tienen relación con el desarrollo de planes de manejo, planes de acción, planes de conservación, planes de restauración, conservación y gestión de especies, los planes de recoge y también, por supuesto, esta Estrategia Nacional de Conservación de las Aves. Esta estrategia se inició su desarrollo el año 2020 en plena pandemia, por lo tanto fue básicamente online. Lo bueno de esto es que permitió conectar personas de Arica a Tierra del Fuego obteniendo información clave para poder identificar, por ejemplo, los objetos de conservación, las amenazas a cada objeto de conservación y también las acciones que nos permiten abordar esas amenazas identificadas. Por aquí probablemente hay algunos de ustedes también, la Municipalidad de Talcahuano participó activamente también en estas reuniones, así que gracias por eso. Y no podemos construir una Estrategia Nacional si no hay colaboración de múltiples instituciones. Y esto es probablemente el paso adelante que dimos en esta Estrategia en comparación con las dos Estrategias Previas. Las Estrategias Previas habían sido desarrolladas por una institución, pero esta contó con la participación de más de 20 instituciones lideradas por el Ministerio de Medio Ambiente, pero empujadas por todas las instituciones que vemos acá. También lo interesante es que esto no está quedando en la publicación del documento, sino que además hay un compromiso fuerte de muchas de estas instituciones en llevar a cabo las acciones que se identificaron en esta estrategia. Y el objetivo de la ENCA es fortalecer la conservación de las aves, sus hábitats en Chile, definiendo alineamientos de acción y articulando esfuerzos, personas y entidades en diversos territorios del país. Y uno de los desafíos que tenemos en este país es que al ser tan largo tenemos una diversidad de ecosistemas, una diversidad de amenazas y una diversidad de actores que dificultan el desarrollo de una estrategia. Por lo tanto, no podemos pensar en las soluciones desde un punto de vista centralista, sino que necesitamos un trabajo local fuerte para poder abordar las líneas de implementación y las acciones propuestas en ellas. La visión de la estrategia es que las aves nativas en Chile mantienen poblaciones viables y hábitats en buen estado de conservación en toda su distribución natural gracias a la articulación de estas personas, las organizaciones de la sociedad civil, comunidades locales y entidades públicas y privadas. Para esto, se generaron ocho líneas de implementación y cada una de ellas tiene 58 acciones. Gracias a la información que se generó en el Atlas de las Aves Nidificantes de Chile, pudimos proponer rápidamente los objetos de conservación. Acá trabajamos con grupos de aves que cumplían con ciertos requerimientos, como por ejemplo, usos de hábitat y requerimientos ecológicos similares, amenazas comunes y capacidad de monitorearlo. Es así como tenemos el grupo Aves del Desierto Atacama, el grupo Aves Playeras, Aves de Islas Oceánicas, Aves Marinas, Aves de Humedales, Aves de Bosque, Matorral y Pradera, Aves Alto Andinas y Aves de la Estepa Patagónica. Esto representa más o menos la diversidad completa que tenemos de ambientes y especies de aves asociadas a ellas a lo largo del país. En términos de participación, realizamos una encuesta a distintos ornitólogas y ornitólogos de Chile en donde participaron alrededor de 303 personas. De esta, un componente fuerte correspondía a la academia, la ONG y los servicios públicos y el objetivo de esto fue levantar información respecto al nivel de conocimiento que había sobre los objetos de conservación y también sobre sus potenciales amenazas. Identificamos una serie de amenazas directas por objetos de conservación y aquí hay una lista general desde cambio climático hasta cacería y captura y aplicamos un sistema de ponderación para cada una de las amenazas y su impacto sobre los objetos de conservación. Con esto, resumimos la información en ocho líneas de acción. La primera de ellas era fomentar la investigación y monitoreo de las aves, crear y fortalecer alianzas, fortalecer políticas públicas, promover el cumplimiento de la normativa, incentivar e innovar en prácticas sustentables con el sector productivo, atraer recursos para la implementación de acciones, elaborar instrumentos de gestión y empoderar y vincular a la comunidad. Toda esta información se publica el año 2022, a fines del año 2022 y la implementación de la ENCA comienza en marzo de este año. Hay algunas acciones acá que en la Facultad de Ciencias Forestales están desarrollando con bastante fuerza, sobre todo el Laboratorio de Estudios del Antropoceno, donde hay algunos colegas de ustedes que ya han participado en la línea de acción Empoderar y Vincular a la comunidad. Así que también agradecer el compromiso de la Facultad la implementación de esta estrategia. Respecto a la línea de investigación y monitoreo, acá las primeras novedades. Requerimos que esta estrategia no quede en el papel y guardada en un escritorio, sino que hay que empujar acciones ya de inmediato. Para eso no hemos dividido el trabajo en grupos de acción que nos permiten desarrollar las líneas de implementación. Hay seis grupos de trabajo con representantes de cada organización que participó en el desarrollo de la ENCA, pero además hemos ido sumando otros actores que tienen relevancia en algunas líneas de acción y que no participaron en la etapa de elaboración de la estrategia. Y acá, por ejemplo, tenemos la línea de fomentar la investigación. Estamos ya terminando el Plan Nacional de Monitoreo de Aves. Esto que trajo consigo desarrollar un programa de monitoreo estable para Chile en donde vamos a utilizar como fuente de referencia, IBER. Vamos a utilizar los más altos estándares que podamos desarrollar para monitorear aves en Chile, priorizando ciertos grupos como las aves acuáticas y aves playeras que sirven como buenos indicadores de la salud ambiental de los ecosistemas, un ecosistema particular que es clave en Chile que son los humedales. Y así también mejorar, por ejemplo, el programa de monitoreo con aves marinas, a diferencia de otros países en Sudamérica en donde existen programas de monitoreo formales como en Perú, en donde ya tenían buena información de los impactos que tienen, buena información de los impactos por ejemplo de la gripe aviar sobre sus comunidades de aves marinas. En Chile no contamos con información suficiente para poder tener certeza del impacto que está generando esta enfermedad sobre nuestras aves y esperamos que con este plan podamos al fin poder contar con un programa de monitoreo serio sobre este grupo. Hemos hecho algunos talleres de información para la clasificación de aves en Chile según categorías de conservación. Actualmente uno puede proponer fichas técnicas por especie al Ministerio de Medio Ambiente para que estas especies sean clasificadas en categoría de conservación por lo tanto hemos estado enseñando cómo se debería elaborar esas fichas técnicas así que cualquier persona dentro de estos procesos de participación ciudadana y en particular los profesionales del área de los recursos naturales esperamos que aporten con este conocimiento para contar con información para categorizar nuestras especies de aves. Tenemos una gobernanza para implementar la ENCA hay un comité de implementación que está compuesto por 55 instituciones tenemos reuniones trimestrales para dar cuenta de los avances en las líneas de acción y en acciones particulares y además tenemos un consejo directivo que es rotativo cada dos años actualmente está compuesto por esas organizaciones que están puestas allá servicios públicos dos representantes de la ONG y dos representantes del mundo académico este consejo directivo tiene reuniones mensuales para hacer seguimiento del desarrollo de las distintas acciones que se han priorizado en corto plazo y ya estamos implementando cosas esta estrategia se planea que tengo una duración hasta el 2030 está de moda el 2030 como límite temporal esperamos cumplir con la mayoría de las acciones propuestas y estamos haciendo un trabajo fuerte para así lograrlo ya tenemos un plan de acción de aves playeras que se lanzó el mes pasado en la desembocadura del río Maipo este plan de aves playeras está disponible online en la página web de la estrategia acá para cada objeto de conservación cada grupo de aves vamos a sacar un plan de acción particular porque la estrategia la ENCA da una pauta general para cada uno de estos objetos de conservación pero la bajada más fina van a ser estos planes de acción por objetos de conservación hay un análisis marino costero que nos permite identificar cuáles son las áreas de importancia para la conservación de las aves a lo largo de la costa de Chile hay múltiples sitios que son súper relevantes para la reproducción de muchas especies acá en la costa del Bío Bío por ejemplo tenemos las ilasas y las Cuyintos el sitio más importante de reproducción del Guanay en el sur de Chile hay alrededor de 10.000 aves reproduciéndose ahí y nadie tiene idea de eso podría ser un recurso importante por ejemplo para el aviturismo pero también por supuesto para la conservación de la diversidad genética de esta especie en el sur de su distribución el diseño y monitoreo del plan de monitoreo nacional ya está listo eso debería estar lanzado en los próximos meses y esperamos a partir del próximo año desarrollar las acciones de ese plan nacional de monitoreo y los planes de monitoreo nacionales son clave la participación de voluntarios para generar los datos ya tuvimos la experiencia del Atlas donde contamos con 1.800 voluntarios levantando datos en terreno esperamos que tengamos un impacto mayor incluso que para el Atlas con múltiples personas trabajando en terreno para levantar información esto en países del primer mundo es habitual por ejemplo en Países Bajos hay cerca de 20.000 voluntarios que constantemente todos los meses están levantando información de forma voluntaria de distintos grupos de aves y permite que Países Bajos sea uno de los sitios con mayor y mejor información de aves a nivel mundial por lo tanto el rol de observadores voluntarios que permitan levantar datos también es clave y podría ser también por supuesto un buen ejemplo para otros grupos taxonómicos que no tienen tan buena información como las aves hay un análisis de mercado de aviturismo también disponible en la página web de la ENCA si a alguien le interesa ese sector productivo para su desarrollo profesional ahí hay buena información ya se hizo el estudio de mercado y se identifican las áreas prioritarias para el desarrollo de esta actividad en Chile hay un plan de financiamiento hay muchas acciones que requieren dinero para poder efectuarlas no solo buena voluntad y voluntariado también necesitamos dinero y hay un trabajo fuerte y un grupo de trabajo centrado en eso de hecho se han bajado varios fondos internacionales ya para empezar a desarrollar distintas acciones y hay una relación incipiente pero fuerte entre energía y medio ambiente y al final de esta presentación les voy a mostrar un desafío en particular que tenemos en esta relación energía medio ambiente por lo tanto esta estrategia y su comité de implementación se están desarrollando como una plataforma para la conservación y un ejemplo también para el desarrollo sustentable en Chile usando como especie de bandera por supuesto nuestras aves los que estén interesados en leer más sobre esta estrategia está disponible en la página web de la ENCA que es estrategia-aves.ma.gov.cl y ya está disponible ahí también los otros documentos que les he estado comentando como portamos la implementación de la ENCA ya de forma sencilla desde su celular pueden estar importando información a esta plataforma ya les comenté que en el plan nacional de monitoreo vamos a ocupar esta herramienta IVER para generar datos es una aplicación que pesa menos de 100 megas pueden tener en su celular y subir datos por ejemplo el chincón que estaba cantando en la presentación de Aníbal hace unos 20 minutos atrás y ese dato es súper relevante porque nos permite mejorar los mapas de distribución de esta especie y también entender por ejemplo su hábitat reproductivo y por qué no también su abundancia poblacional y a nivel regional sin embargo un análisis de la cantidad de datos que se están subiendo a esta plataforma da cuenta que el bio-bio está un poquito flojo así que aquí a los observadores de aves de la carrera los motiva que comiencen a compartir más datos porque estamos muy bajo en relación al total general yo esperaría que el bio-bio tenga niveles similares a Valparaíso sobre todo si hemos tenido buenos desempeños en el Global Big Day que va a ser la próxima semana donde el bio-bio ha peleado ahí los primeros lugares los últimos años con la región metropolitana y por qué es importante subir datos porque plataformas como IBER está desarrollando ciencia de vanguardia con modelos de distribución que permiten modelar por ejemplo la distribución en época de migración o reproducción de distintos grupos de aves acá tenemos un ejemplo para el cholo chileno en donde en rojo vemos la distribución en época reproductiva en azul vemos la distribución en época no reproductiva y en periodos pre y post reproductivos en verde y amarillo esto es súper interesante porque sólo con datos de observaciones en terreno estamos modelando procesos migratorios que de otra manera tendríamos que invertir mucho dinero y esfuerzo para poder modelar como por ejemplo capturando las aves y poniéndole geolocalizadores o GPS así que con información de observaciones estamos llegando a estos mapas de distribución y esto es más reciente hay dentro de la misma plataforma está desarrollado el análisis que se llama status and trends que permite comparar cambios en la abundancia en cuadrículas que dividen el planeta completo básicamente y acá tenemos los cambios en abundancia desde el 2007 al 2021 para el pato jergón grande en rojo se muestra un porcentaje de disminución de la abundancia y en azul el porcentaje de aumento de la abundancia entonces nos permite identificar que hay zonas donde el tamaño poblacional de esta especie está bajando en los últimos años y nos permite tomar decisiones también en qué áreas deberíamos poner más esfuerzo para su conservación esto de momento está desarrollado para 20 especies en Chile pero se prevé que de aquí al 2024 tengamos esta plataforma disponible para ya 100 especies de aves en función de los datos que estén disponibles en la plataforma y finalmente desafíos en particular en el área de los recursos naturales renovables en Chile está desarrollando o ya propuso un plan nacional del litio que dependiendo del mercado va a funcionar o no y también tenemos la estrategia nacional de hidrógeno verde con un plan nacional de hidrógeno verde que marca las pautas políticas para el desarrollo de esta industria también en el país este plan de acción de hidrógeno verde está en pleno desarrollo está con trabajo a nivel regional hay dos regiones donde se prevé el mayor desarrollo de esta industria que son Antofagasta y la región de Magallanes la idea es básicamente utilizar agua CO2 para producir a través de un mecanismo que se conoce como electrólisis y combustibles etanol metanol para sustituir los hidrocarburos esta es una industria que tiene un fuerte apoyo nacional e internacional y se plantea como la solución a el 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 consumo de hidrocarburos a nivel mundial por lo tanto Chile también ha agarrado la banderita de batalla con el uso de esta herramienta porque se ha planteado la región de Magallanes en particular como un área de importancia para el desarrollo de esta industria por la necesidad que tiene de implementar energías renovables como la energía eólica para el desarrollo industrial de esta industria sin embargo hay un problema detrás de esto es que la escala que se plantea para el desarrollo de estos proyectos de energía renovable pone en duda de que efectivamente sean tan renovables y otro problema detrás es que la mayor parte de esta energía de estos y combustibles que se van a generar en Magallanes van a ser exportados para satisfacer la necesidad de Europa y Asia y prácticamente muy poco de la energía generada va a quedar a nivel nacional en esta mapa aparecen los proyectos que están identificados actualmente para la región de Magallanes se plantea que Chile podría producir el 13% del hidrógeno verde a nivel mundial y estos números se ven bastante interesantes también plantea esta misma estrategia nacional de hidrógeno verde que Chile iba a desarrollar entre el 25 a 125 gigawatts de energía eólica para el desarrollo de esta industria pero nosotros hicimos una revisión de qué significaban esos números porque si los plantean en cifras grandes con símbolos que la gente común y corriente no entiende 25 gigawatts que son 25 gigawatts 13% del hidrógeno verde del mundo qué significa eso bueno básicamente significa que todo el territorio de Magallanes que no considera las áreas silvestres protegidas y los centros urbanos va a estar lleno de aerogeneradores para poder satisfacer esos números que está planteando el gobierno por lo tanto eso también va a traer consigo un cambio un impacto ambiental tremendo y en una carta que publicamos en Science junto con algunas organizaciones colaboradoras dimos cuenta de lo que podría significar ese impacto esta estrategia parte en el gobierno de Piñera pero se mantiene actualmente en el gobierno de Boric y todo indica que va a seguir adelante con eso en términos generales 25 gigawatts de energía equivalen a 2.900 aerogeneradores de 3 megawatts cada uno eso representa un aumento de 320% de la capacidad de energía eólica instalada en Chile actualmente tenemos alrededor de 2.000 aerogeneradores instalados en todo Chile desde Arica a Magallanes por lo tanto producir esta cantidad de energía equivale a 2.900 aerogeneradores instalados todos en una sola región equivale alrededor de 150.000 hectáreas con aerogeneradores y podrían colisionar con esta gran cantidad de aerogeneradores entre 1.700 a 5.200 aves por año por lo tanto también el impacto que podría tener la escala de esta industria es mayúsculo y no es tan verde como se plantea en la idea original y cuál es el problema que nosotros identificamos desde la Estrategia Nacional de Conservación de las Aves es que estos intereses de desarrollo industrial se sobreponen con nuestros intereses de conservación de algunos grupos de aves que son muy carismáticas de la Patagonia solo están presentes en este ecosistema y que están amenazadas algunas de ellas como el Playero Ártico Canquén Colorado Cholo de Magallanes en peligro de extinción o Ñandú en estado vulnerable para el Canquén Colorado hay alrededor de mil ejemplares reproductivos en la Patagonia chilena argentina para el Cholo de Magallanes la UICN ha estimado 8 mil ejemplares pero un censo que se realizó el año pasado en todos sus sitios reproductivos en Chile y Argentina da cuenta de una población que va entre 350 y 500 ejemplares está casi tan amenazado como el picaflor de Arica de hecho eso va a promover que cambie su categoría de conservación a crítica en peligro crítico el Playero Ártico el 55% de la población de la subespecie de Rufa llega a Magallanes y se concentra en un solo sitio en Bahía Loma y el Ñandú que ha visto mermada su tamaño poblacional desde la instauración de la ganadería en Magallanes a fines del siglo XIX podría también verse afectado por la fragmentación de hábitat que podría significar el desarrollo de esta industria y acá un ejemplo poblaciones que ya están severamente afectadas como el Playero Ártico con descensos de sus tamaños poblacionales alrededor del 50% de su población en las últimas décadas sus áreas de distribución están concentradas y se sobreponen en los sitios donde se van a desarrollar varios de estos proyectos San Gregorio y el norte de Tierra del Fuego hay múltiples proyectos que se pretenden instalar ahí y el impacto que podría tener sobre un ave que se mueve en grandes bandadas a través de la Patagonia podría ser mayúsculo si no se identifican correctamente los sitios donde se deben instalar estos aerogeneradores un solo aerogenerador podría matar cientos de ejemplares y un solo parque eólico podría eliminar una parte importante de la población por lo tanto estamos tratando de desde la ENCA generar vínculos con energía para mejorar los estándares de los estudios de impacto ambiental de esta industria actualmente en Chile la migración de las aves la realizan los ingenieros en recursos naturales biólogos veterinarios monitoreando la migración de esta especie con binoculares y estimando el flujo de vuelo al ojo y marcando en un mapa y claramente esos estándares que son válidos legalmente y que la empresa dice que es lo que exige la ley no sirven para fenómenos de este estilo en donde múltiples individuos múltiples especies realizan procesos migratorios mucho más complejos por lo tanto un primer paso importante es mejorar los estándares de estudios de impacto ambiental para que efectivamente esto identifique los impactos que podrían haber sobre especies sensibles como el chorro de magallanes estamos estamos también trabajando a nivel local con organizaciones locales para promover el conocimiento de estas especies que tienen poblaciones frágiles y también proteger muchos sitios hay áreas de invernada que concentran el 50 40% del chorro de magallanes en donde se desarrollan actividades como la ganadería entonces si hay un mal manejo del recurso ganadero también puede haber un impacto directo sobre la población de estas especies por lo tanto necesitamos trabajo a distintas escalas y la estrategia nacional de conservación de la ave está haciendo el esfuerzo también de aportar de forma constructiva a mejores tomas de decisión en relación a estas industrias emergentes y que sin duda a ustedes les va a afectar de manera directa ya sea porque van a tener trabajo en las consultoras o van a ser parte de los tomadores de decisión de estos proyectos o van a tener que eventualmente mejorar estas prácticas de estudios de impacto ambiental eso es lo que les tenía que contar muchas gracias aplausos aplausos